Ante la salida de Pokémon GO hace unas semanas, que mi celular no puede soportar porque tiene 512 MB de RAM, hemos sido víctimas del regreso de la oleada llamada Fiebre Amarilla. Decenas de jugadores se reúnen para capturar Pokémon en las calles, convirtiéndose en una aplicación tremendamente popular y tendenciosa. Sin embargo, y por sorprendente que parezca, Pokémon GO no fue el primer intento de llevar a Pokémon a nuestros teléfonos celulares. En el año 2006, con el auge de los celulares en Japón, Square Enix desarrollaría diversas aplicaciones de celular basadas en sus franquicias. Una de las aplicaciones que ellos crearon se llamó Pokémade, la cual permitía a los jugadores atrapar Pokémon y chatear con amigos. El juego era bastante simple, podías andar por los alrededores del escenario y encontrarte con Pokémon a los que podías atrapar, cuidar o guardar. Al empezar el juego se te daba un Pokémon aleatorio junto a 10 Pokébolas. Se desconoce cuál era la cantidad de Pokémon que podíamos encontrar, pero por algunas imágenes se deduce que había un buen puñado de estos. Sin embargo, había un límite, pues apenas iniciar solo podías capturar 3 Pokémon. Para poder capturar más tenías que adquirir una suscripción de 210 yenes al mes. Aproximadamente 2 dólares. Esto te daba acceso a más Pokémon y más Pokébolas. Otro aspecto destacable era la sala de chat en la que tu Pokémon se reunía con el de un amigo y podían intercambiar mensajes. Este sistema era muy parecido al servicio de mensajería japonés. Con todo eso, se agregaba una Pokédex que te permitía ver los datos de cada Pokémon capturado. Sin duda lucía como un buen juego transportado a las diminutas pantallas de los celulares de ese entonces, pero desgraciadamente no salió de Japón. Pero, curiosamente, fue anunciado en el E3 2006 de Square Enix como uno de los juegos próximos a salir. A pesar de que el presentador menciona que saldrá en Japón, este anuncio en un evento de carácter internacional hace especular que en algún punto del desarrollo del juego se planeó lanzar en América. En enero de 2008, el servicio de Pokémade fue cerrado imposibilitando su uso. Desgraciadamente no existe ningún gameplay conocido pues solo han sobrevivido algunas imágenes. La información también es escasa por su poca difusión centrada en el público japonés. Es interesante saber que Pokémon se adentró en el mercado de los celulares hace muchísimo tiempo y que hoy en día haya regresado a él con un éxito descomunal. Esperemos que el servicio de Pokémon GO no sea cerrado en tan poco tiempo y debido a su gran revuelo siga manteniéndose por muchos años. Excepto yo que mi celular no lo soporta, así que sigan disfrutando de Pokémon GO, hijos de puta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!